bueno amigos bienvenidos nuevamente a su canal de pesca carlitos pesca el día de hoy vengo a pescar normalmente bueno intentar pescar este striper le he estado intentando algunos días aquí en esta playa el día de hoy vengo ahorita en la tarde a ver si logro mira ahí andan los delfines a ver si logro este atrapar algún striper y este tenemos suerte quise venir hoy ya que mañana no se va a poder porque el agua va a estar muy muy feo como pueden ver ahorita ya está feo miren ya los delfines andan atacando algo ahorita voy a estar tirando un swimbait y pues ahorita nos vemos amigos le voy a intentar y a ver qué tal nos va ojalá y logre sacar mi primer striper sólo que voy a estar tirando ahorita un swimbait con un teaser y a ver qué tal qué tal nos va hoy ahí está un amigo ahí está uno ahí está uno amigos y ya me iba ya estaba caminando hacia 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 para irme espero y esté grabando porque lo volvió aquí al final amigos un striper amigos ahí está mi primer striper de la temporada pero no lo pierda si ya estaba caminando de verdad amigos de verdad que ya estaba caminando ya estaba caminando para allá para ir hacia abajo ahi está amigos primero striper tener cuidado con esto porque esto luego es espina no quiero tirar mi caña en la arena así que tener cuidado este era amigos de verdad que lo mordí aquí al final ya casi yo ya estaba enredando para caminar hacia abajo y cuando comencé a caminar sentí que jaló yo pensé que me había atorado en las piedras pero ahí vieron como jaló está chiquitito pero ya el primero este no se me chispaba amigos este era primer striper pequeñito un unas 18 pulgadas 20 por ahí cerca a las 20 sacar fotos y vamos a dejar ir esta pelea bonita y vieron como jaló tenía mi drag algo suelto y este lo mordió básicamente aquí en las piedras yo iba a comenzar a caminar hacia arriba cuando lo mordió casi al final entonces ahí está iré mi oficialmente mi primer striper voy a dejarlo ir ahorita que venga una ola ahí está amigos primero striper de la temporada 2020 2020 2 20 20 20 ¡Suscríbete! Ahí está uno amigo Ahí está uno Es un Flander Si amigo ese es un Flander Con razón ya me Había visto el anzuelo Que lo había mordido algo Pero Luego dije que era un Flander Porque Un Stripe normalmente no 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 te baste A romper Un cachito no solamente de 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 plástico basicamente Es que no se lo puedo quitar Este No este es un Si este es un Winter Flander Carfot te lo dejaría Ahí está amigos acabo de perder mi arreglo y pues Ya puse ahorita este metal de una once y media Que es lo más parecido a lo que tengo A lo que estaba usando Y a ver si tenemos suerte ahorita No me he movido casi de aquí donde estaba Que hay más gente pescando allí arriba Pero Ahorita le voy a intentar otro poquito aquí Y a ver si tenemos suerte Y si ya no Ojalá ya no nos vuelvemos a Atorar otra vez Ahí esta uno amigos Ahí esta Igual lo atrapé en el mismo lugar donde Donde agarre el de ese rato Esta Es un Flander creo Unos otros striper pequeñitos Miren En el mismo lugar amigos donde Atrapé el de ese rato Agarre el Aquí otro Mi segundo striper Este un poquito más chiquito Acabo de perder mi otro arreglo con el que agarre el otro Y acabo de poner este metal De once y media Esta lastimando solito Yo pensaba que era un Flander Porque no peleaba mucho Y ya se enredo todo Este aire amigo Este más pequeñito Básicamente lo Lo agarre aquí mismo donde agarre el de ese rato Ya no se porque me moví de aquí Si aquí están Ahí esta amigos Voy a dejarlo ir En el metal Lo agarre en el metal De onza y media Casi aquí pegado a las piedras Ahí esta Se fue Que crezca Que siga creciendo Yo creo que de aquí no me voy a mover amigos Voy a seguir tirando Y a ver si Si logramos sacar otro Ahí la mordió otra amigos Pero no No se engancho Ahí esta uno amigo Este si se siente bueno eh Este si esta bueno No se engancho Espero de no perderlo Espero y estoy grabando porque Este si siente más grande amigos Esta más grande amigos Esta más grande amigos Esta más grande amigos Pero estaba peleando más Pero estaba peleando más Esta amigos tercera Esta amigos Tercero del Del día De la tarde pues Tarde noche Y pues Al parecer Les esta gustando El El metal De onza y media Miren Tercero del día Tercero Tercer striper Y un flounder Voy a liberarlo rápido Para No frustrarlo tanto No No se vaya a morir Tan chiquito Queremos Es que vivan Para otro día Voy a sacarlo Ya cuando estén grandes Amigos miren Mi tercer striper Del día Y de la temporada Que bueno Que viene De verdad Ya valió la pena Este día Ahí esta Ahí esta amigos Los tres salieron Del mismo lugar Exactamente Yo no se Estuvo bien Que no No me fui De aquí Y aquí Sigo porque Aquí andan En que sean pequeñitos Pero Aquí andan Ahí está Ahí está Se la mordió una amiga Ahí tuve una mordida pero no Tampoco se enganchó Creo que están aquí cerquita de las piedras Creo que están aquí cerquita de las piedras Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Están pegaditos aquí de las piedras Hasta No sé si lo vieron como brincó ahí Pelean bien eh No sé si vean la caña ahí de Ahí está Ahí está Ahí está amigos El cuarto del día Este mordió Este mordió el Este mordió el teaser Miren Y si lo vean ahí Creo este es el más grande Hasta ahorita eh Este es el más grande amigos Hasta ahorita Miren les digo que este lugar está Este desde ahora en adelante es mi lugar favorito eh Y eso que no No llevo mucho tiempo pescando miren Ahí está amigos Creo que este merece una foto Miren estas espinotas Este yo creo mide cerca los 25 por ahí Ahí está amigos Miren Vamos a dejarlo ir Que crezca Dio buena pelea eh Ojalá y haya más ahí porque Dio que ya me había mordido antes uno Y no este No lo logré enganchar y este Regresó dos veces lo mordió y Que venga esta ola grande Y lo dejamos ahí Ahí está Eso fue amigos Pues ahí está amigos Nuestro mejor día de De stripes hasta ahora Y les digo que yo no soy un experto en En pescar stripes Amigos Amigos día siguiente Este son las Muy muy temprano pues Este el día de hoy vine otra vez a intentarle Aquí a los stripes Como vieron ahí en el último video Tuve algo de suerte Y pues hoy Hoy vengo de De mañana De madrugada Y a veces Tengo un poco de suerte Tengo un poco de suerte Ahí estamos Ahí estamos Ya ni estaba Poniendo atención Otra vez Ahí está uno Ah se me fue No hay no traigo Pensé que lo me habría ido No hay no traigo Este es un blue No es un extraño Oye se me falta Este es el medio Se me va a ir Se me fue Se me fue Qué rico se me fue Qué rico se me fue Estoy peleando mucho Estoy peleando mucho Gracias amigos El primero del día Bueno amigos Ya estuvo ahí mi primer metal que perdí El día de hoy Ayer perdí Dos Ahorita ya perdí uno Perdí aquí en las piedras Aquí hay todo esto Y piedras al parecer Solo casté ahí rápidamente Me atoré Esta básicamente ya casi Solo me queda El de once y media que tengo Lo tengo , me agarro bonito . 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 un amigo ahí está uno y lo dejé correr ahí un poquito lo dejé fresca secara este siente bueno amigos espero que sean los traipers espero estar grabando con ahí no estoy seguro siente bueno este amigo está jalando bien tiene que jalar hacia donde están las piedras está a jalar despacio no la vamos a forzar pueden ver ahí la caña la estaba hablando ahí viene el tabla ahí está amigo este sí está grande es que sí está grande es que sí le voy a sacar las paladillas no quiero perder y no más qué boom esto es gran esto es gran que bueno por el momento pensé que no estaba grabando y en parte de la cámara últimamente no he estado fallando está gordísimo déjame ver si da la medida para quedarme en la cohesina para regresarlo rápido no lo quiero tener mucho tiempo aquí fuera del agua 25 pulgadas tiene que dar 28 tiene que dar 28 y un 5 y un 5 pueden ver ahí esta era amigos primer sniper bueno de la temporada no lo estoy batallando mucho mire hermoso este sniper 26 pulgadas que para mi ya lo veo grande por lo grande que esta y es buena pelea saco puta ahí esta irán amigo primero pero bueno esta dejando hasta que venga una luz ahí esta ahí esta no que venga una luz oye damelo no lo quiero dejar irlo ahí esta ahí esta ahí esta se fue para pelearla otro día ya esta ya esta ya esta primer striper bueno no tan bueno pero ya lo que hemos estado agarrando este la verdad que muy buena pelea pudieron ver ahí como les dije el metalcito me esta saliendo bueno 11 y media la verdad buenisimo me salio ese y este pues nada es el segundo porque ese rato agarre uno como me vieron este se chispó y se fue pero era pequeñito y la verdad que este lo mordio este bueno la verdad que ese lo lance y dejé que cayera hasta abajo lentamente me estaba enredando y ya fue cuando estaba cayendo fue cuando dio la mordida se vieron que me dio la pelea ya me pensaba regresar para allá y pues ahí mordió ese y ahorita le voy a dar otro rato esperemos que salga otro eso si me mojo bonito amigo yo creo que Brasil esa ola me dijo ya vete a tu casa amigo bueno amigos pues eso es todo por hoy este este el día de hoy tuvimos un poquito menos capturas pero para mi mucho mejor el que el día de ayer y este pues estuvieron cayendo con este metal de once y media los siete entre el día de ayer y hoy agarre cinco de los siete este stripers con este y lo otro el primero lo agarre con un metal también de dos onzas de color que lo perdí y el día de hoy y el día de hoy agarre otro otro stripers con un este un hipoxyg que también lo perdí y los demás los agarre con este y pues nada amigos como les digo yo creo que el tercero y el último que agarre aquí lo este no lo grabé creo no estoy seguro pero no lo grabé porque la cámara estaba apagada pero este eso es todo ya la verdad ya me voy porque vine desde como la llegué aquí a las seis de la mañana ya creo son como las dos me parece y pues este estoy super mojada no se si puedan ver este me mojo una ola ahí en las piedras pero ahora está escurriendo ya me duele el brazo de yo creo que ya me concentro el frio y pues nada amigos este le quiero mandar un saludo a un compañero de pesca que es este mi amigo este de pescando y disfrutando él este también este tuve pescando con él la semana pasada aquí en este lugar vinimos un día juntos a pescar pero este lamentablemente lo que grabé ese día como lo vieron en el último video que subí perdí todo no este no guardé nada y este y ahí grabé un poquito con él pero pues ahí este un saludo para él vayan y este como les digo apoyen a su canal también y pueden apoyarlo suscribiéndose este pues nada amigos así que ya saben este suscríbanse a mi canal este apoyenme regálenme un like si pueden y un comentario ahí si les gustan yo saben que ahí trato de contestarle a todos y pues nada amigos nos vemos en el próximo ya tengo harto frío así que ya me voy amigos bye nos vemos saludos